Cumbia para Cristo ¡Y suena así! Al contemplar toda la luz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me la quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme A tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Mi amado Señor Tú eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Junto a mí Junto a mí No puedo ir No estás Junto a mí A forest Gracias.